Buenos días, traigo todo el sol en la cara de frente, entonces por eso... Ahí, voy ahí, ahí, traigo todo el sol en la cara de frente, ya voy rumbo a imagen de televisión, día pesado, muy, muy, muy pesado el día de hoy, tengo, hoy sale mi columna de Excélsior, ojalá la puedan leer al rato desde las cuelgo en redes sociales, ya tenemos, sale el sol a las nueve de la mañana, ojalá nos hagan favor de acompañarnos, a las diez de la mañana, el programa de Facebook y YouTube, acabo con Jessica Gil Porras, de diez a once treinta, a las doce del día tengo grabación del minuto, cambio mi destino, acabo tipo una y media, como, dos de la tarde, junta de primera mano, de tres a cinco de primera mano, luego grabamos programa del sábado, luego tenemos un break, y luego grabados programas hasta las once de la noche, de la primera semana de enero, no, 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 hoy es, hoy es el día más pesado, la verdad, el más pesado de, de todos, de toda la semana, es hoy martes, pero bueno, gracias a Dios, hay trabajo, y gracias a Dios estamos con vida y con salud, y todavía con edad para tener la, la chamba, entonces hay que, hay que aprovecharlo, oigan, fíjense que, que ayer platicé con Sergio Ramírez, el abogado de, el asesor legal de Gloria Trevi, y interpuso una, está interveniendo una demanda, una denuncia, denuncia penal y demanda civil por daño moral, en contra de Chumel Torres, en contra de otros dos que no les puedo decir todavía porque no tengo la autorización, y creo que el jueves ya estará, y, y lo tendremos en exclusiva, no me da gusto, no me da gusto porque yo he tenido muchas demandas, y es una inversión de tiempo, de emocional, de dinero, de esfuerzo, que está, está, está cañón, y, pero pues luego la gente no entiende, no entiende, a este cuate Chumel Torres, el cual no conozco, pues se me hace muy pesado, a mí en lo personal, habrá gente que le guste, este, pues se le dijo varias veces, no, incluso Armando, el marido de Gloria Trevi, le dijo, oye, pues, si Gloria está exonerada, no, o sea, cuando, cuando alguien se ha exonerado, quiere decir que no hubo delito que, que perseguir, el seguizo, ¿dónde está, dónde fue los comentarios aquí?, pues no sé, no hay ningún comentario, o qué onda?, a ver, los comentarios aparecen aquí, no hay, no hay ninguno, a ver, checa tú, porfa, en tu Facebook, entonces, este, le estaba platicando, entonces, Armando, el marido de, de la Trevi, le dijo, oye, Chumel, pues, bájale, güey, entonces, la trataba, que la trata de personas, aquí y allá, cuando Gloria empezó, este, este asunto, ella era una, una menor de edad, y hay que recordar, que hay depredadores, hay depredadores, como, como Sergio, como el señor Sergio, el pinche asquero, o sea, Sergio, la de cual señor, entonces, esa es la, absoluta, y total realidad, de, de las cosas, entonces, Gloria Trevi está demandando a Chumel Torres, y además, hay una demanda, por varios millones de pesos, porque, miren, Sergio Ramírez, que es un muy buen abogado, está argumentando, que Gloria Trevi, a pesar de ser la estrellota que es, ella no ha tenido, un solo patrocinador, por, por, por lo que Chumel Torres, ha, ha venido diciendo, entonces, sí creo que, va a tener una, va a tener una, una bronca económica, y es que, en pos de la libertad de expresión, no se puede manchar, así, a ver, si ya hubo un juez, jurado, la Suprema Corte de Justicia, y demás, que dijo que Gloria Trevi era, inocente, que, pinche, tarquedad, de seguir atacándola, ¿no? Y, yo no sé qué habrá pasado con la demanda, de Gloria Trevi, que puso en Texas, en contra de, azteca, ¿se acuerdan? Y en contra de, una comunicadora, que se pasaron dos años, madreándosela, por lo que sea, todos los días. Entonces, yo, tan digo, les digo, yo que he tenido tantas demandas, tantas denuncias, pues, no me, no me atrevería a ponerme contento, pero también tenemos que, eh, ubicarnos, eh, en la vida que, el, el tener un medio de comunicación, no es para ser manchado, no es para abusar, ojo, que, ah, algo pasó aquí, se, se, se trabó, no es para, no, no es para abusar, las redes sociales, los medios de comunicación, la radio, la televisión, y, y demás, creo yo. Bueno, oigan, eh, por cierto, encontré unas joyas de imágenes, del abogado de, de Sergio Mayer, no, no, unas joyas de imágenes, golpeando policías, no sé si subirlas o no, no es para que sepamos quién es el abogado de Sergio Mayer, no, no, una chulada, este, señor, madriano policías, madriano policías, entonces, y como es, eh, abogado, pues, le valía madre, ¿no? Entonces, uh, uh, a ver, aquí, ahí, no lo puedo leer, uh, porfa, entonces, este, a ver si, a ver si, a ver si, a ver, comando de un buen rato, hoy tengo mucho trabajo, a diferencia de otros, cada quien tiene lo que en la vida se me dice, entonces, si hay gente que fue diputado, aquí se volvió a ser diputado, y no fue, ya diputado, pues, porque la gente no lo quería, y si la gente fue actor, y ya no es actor, porque la gente ya no quiere que sea actor, entonces, y si, bueno, eh, en fin, a ver, vamos a ver qué es lo que, Rachel Villagón, como siempre, hermana, te mando un cariñoso abrazo, te mando un beso, hola, Gustavo, buenos días, dice Fernanda Venegas, hola, Fer, bueno, de Rachel Villagón, es otra vez, eh, tú eres muy exigente, con muchas cosas que no están bien, no vayas manejando, a ver, volvemos a lo mismo, el que viene manejando es César, o sea, no sean tercos, en serio, no terquemos con algo, yo, la entrada, no manejo, nunca chateando, nunca en la vida, manejo con una copa encima, no tomo, no tomo, pero, bueno, no tomaba, no manejaba yo con una copa encima, nunca, nunca, entonces, miren, hay una persona que viene manejando, yo vengo aquí al, al lado, entonces, este, y al mismo tiempo, el teléfono transmitiendo, y solo por una burda nota, como la de Gloria Trevi, dice, pues vean, yo no sé si sea, tú la consideras burda, está bien, es tu punto de vista, y yo respeto tu punto de vista, pero, este, yo creo que es una nota importante, oigan, el que me escribió, me habló, es el Sloboski, desde Lleves de Qatar, ahora te les cuento, en el programa de latín, les cuento, si quieres un maquillaje, bueno, este sí, por favor, ya estoy, ya voy un poco tarde, para llegar, que el tráfico, fíjense que, toda la vida, no había entendido, por qué el tráfico de diciembre, pues sí, también tiene una lógica, ¿no? la gente, sale, en diciembre, hacer sus compras, a, a las posadas, a los brindis, a las reuniones de fin de año, a las fiestas, entonces, la, la gente, que trabaja, tiene, gracias a Dios, tiene más dinerito, entonces, puede salir más, pero si hay un pinche tráfico, sí, gracias, una cosa, verdaderamente, verdaderamente, espantosa, pero bueno, así las cosas, menos, ahorita, ahorita nos encontramos, en, en imagen, televisión, a las nueve de la mañana, estoy pidiendo, que mis compañeras, de maquillaje, bajen, porque, no me da tiempo, de su vida, a, a maquillaje, entonces, hay que quitar, un poco los chinos, hay que quitar, este, el brillo de la cara, y ahí nos vemos, a las nueve de la mañana, y a las diez de la mañana, por supuesto, que nos encontramos, en, en mi transmisión, de Facebook, y YouTube, de diez a once treinta, oigan, si me regalan estrellas, si me, si comparten esta transmisión, si se suscriben al canal, si nos regalan, el del dito para arriba, está en YouTube, un corazoncito, si están en Facebook, nos van a ayudar muchísimo, en serio, muchísimo, nos van a ayudar, esto lo hacemos, con todo, el respeto, el gusto, el cariño, el agradecimiento, a ustedes, porque, entre tantas, opciones, que hay en las redes sociales, muchas, muy chafas, muchas, muy mentirosas, muchas, este, que dicen, lo que sea, para monetizar, para ganar una lana, eso me parece, a mi, extremadamente, pinche, pero bueno, cada quien, decide como, como, ganar dinero, no, entonces, yo los, espero, a las diez de la mañana, elegirnos a nosotros, está bien padre, se los agradezco, se los agradezco, y, ¿saben qué? si estoy pensando, seriamente, subir las imágenes, del abogado, de Sergio Mayer, madrán, no sé, madrán, no sé policías, una cosa, fina, pues, como no me va a dar miedo, el abogado de Mayer, y de la otra persona, que no puedo, mencionar, si se madrán, policías, figuras ustedes, o sea, el cuate, tiene un problema, con algún vecino, porque estaba, robándole el gas, o algo así, entonces, lo denunció, entonces, llamó a la policía, entonces, este cuate, agarró al policía, lo estaba ahorcando, lo estaba asfixiando al policía, no llegan los demás policías, quién sabe, qué pasa, entonces, como era abogado, este, pues, así, con una prepotencia, ese es el abogado de Mayer, entonces, las escenas, son preciosas, a ver si al ratito, se las, se las subo, Dios los hace, bueno, y ellos, se juntan, aprovecho, para mandarles un abrazo, para mandarles un beso, para, decirles, que tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, y mi agradecimiento, de corazón, para todos ustedes, buenos días, gracias,